Bueno, porque ya, ya, lo hicimos todo para ver desabierto su receptor izquierdo a la cancha Ataque castreño, vamos a ver quién se muestra, quién sale a buscar la pelota, la viene a buscar ahora al final Está Gonzalo Velázquez con la pelotita Resta 45 segundos para que el juego finalice, está Gonzalo Velázquez a la oreja Ahora para la defensa de Enmí, Enmí se viene, envía, 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 envía el sexto Vale, 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 vale Vale, 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 vale y jugado a 3, 73 a 71, abriendo el centro Jorge Sí señor, le da pie, porque hay 5 faltas de jugador Tyson, se va del partido del Americano